El siguiente tema es la ecuación de la recta. Aquí tenemos un plano cartesiano y un punto A que es 3, 2. Para nosotros este punto sería X1 de la axisa y Y1 de la ordenada. Nos han dado una pendiente que es igual a 2. La M significa pendiente. Y queremos calcular la ecuación de la recta. Para ello ubicamos la fórmula principal Y menos Y1 es igual a MX menos X1. Esa es la fórmula de ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene una pendiente dada. Vamos a reemplazar Y menos Y1 viene a ser el número 2. La pendiente también equivale a 2, positiva. X menos X1 que equivale a 3. Una vez que hemos reemplazado podemos aquí eliminar el paréntesis primero con primero y primero con segundo. Tenemos Y menos 2 es igual a 2 por X, 2X y más por menos menos. 2 por 3 serían 6. Despejamos en función de Y igual a 2X menos 6. Este menos 2 que está restando pasa al segundo miembro a sumar. Por lo tanto nuestra ecuación quedaría Y igual a 2X. Y aquí tenemos una recta pero el mayor de la cantidad es 6. Por lo tanto es negativo. Y menos 6 más 2 serían 4. Hemos obtenido la ecuación de la recta. Ahora, sabemos que solamente tenemos un punto y una pendiente. Podemos dar valores en una tabla de valores para poder encontrar otro punto o dos más como ustedes deseen. Por ejemplo, si yo le doy el punto 0, vamos a suponer que aquí doy 0, entonces sería 2 por 0 menos 4. 2 por 0 son 0 y Y igual a menos 4. Entonces tenemos un nuevo punto que es 0 de la axisa, menos 4 hacia abajo, 1, 2, 3 y 4. El punto estaría aquí, el punto 0, menos 4. De ahí ya podemos unir. Si ustedes desean darle otro punto, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes le dan el punto 2. Vamos a poner 2, vamos acá a este lado, Y igual a 2. Aquí la equi vale 2 menos 4. 2 por 2 serían 4 y menos 4. Entonces, menos 4 serían 0. 2, 0. Ese punto estaría aquí sobre la axisa. Entonces sería 2, 0. Y así podemos seguir dando puntos a nuestra ecuación y todas van a coincidir y van a pasar por el primer punto que nos dieron, que es el punto 3, 2. Ahí tenemos nuestra recta ya graficada. Esta ecuación se llama Y igual a 2X menos 4. Ahora, podemos irnos un poco más allá, porque si esta está inclinada hacia la derecha, vamos a obtener un ángulo de inclinación con relación a nuestro eje de las axisas. Este ángulo lo vamos a llamar teta, porque tiene una inclinación, ¿verdad? La recta. Y para ello, puedo aplicar la siguiente fórmula. Aquí el ángulo de inclinación teta es igual a la inversa de la tangente o tangente a la menos 1 de la pendiente. Entonces, teta es igual, tangente a la menos 1 de la pendiente que nos dieron es el número 2. Presionamos en nuestra calculadora tangente a la menos 1 de la pendiente, tangente al número 2, y vamos a obtener 63.43 grados. Lo ubicamos acá, 0.43 grados. Y para saber que esto sea exacto, podemos utilizar nuestro graduador. Aquí tenemos el graduador aquí en el corte con relación a la axisa. Ubicamos. Recuerden que estamos trabajando en una pizarra, casi exacto, 63.43. Aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63, porque aquí está el 65, 63.4, por aquí. Entonces es exacto nuestra inclinación de la recta. Y de esta manera quedaría resuelto nuestro ejercicio.